¿Qué es la paciente femenina de 30 años de edad? La paciente se realiza presión positiva, se le coloca un tubo a toras para poder permeabilizar su vía aérea, la paciente se le realiza reanimación durante 20 minutos sin mejoría aparente, la paciente vuelve y nuevamente se le hace el proceso de reanimación y la paciente no se consigue en metas como tales y se realiza posterior el fallecimiento de la paciente. La paciente fallece a las 3 y cuarto de la tarde.